Si vas a pasar estas vacaciones de verano en la playa o tienes programadas varias visitas a las piscinas y no quieres andar con la cara lavada, pero tampoco tener un maquillaje muy cargado, hoy te contamos una opción para estas ocasiones. Recordemos que debemos utilizar maquillaje contra agua. Primer paso, tener nuestra cara lavada para aplicar una base debajo de nuestros ojos y bajo nuestra boca. Luego aplicamos una base muy ligera en todo el rostro y difuminamos bien para que nos quede muy natural. Ligeramente sellamos la base con unos polvos compactos para quitar todo el exceso de brillo, pero lo hacemos acudiendo la brocha para que nos quede muy parejo. También le damos un toque de bronceado e iluminamos nuestros pómulos con perlas bronceadoras o un glow en la parte lateral del rostro. Básicamente donde nos da la luz del sol. Seguidamente con la yema de los dedos aplicamos una sombra en crema tono dorado o amarillo. Si desean, pueden dar un acabado a los ojos con delineador, un tono amarillo más claro acompañado de uno negro. Muy sutilmente aplicamos una máscara muy leve en nuestras pestañas, arriba y abajo. Y para finalizar, utilizamos un labial mate en tono rosado. De igual forma, ustedes pueden utilizar cualquier otro, siempre y cuando sea un tono pastel. Ya tenemos una opción natural de maquillaje para este verano. Para de todo un poco, Jamie Morera.